Bueno, pues vamos a jugar, no sé, iba a jugar una partida de 3 minutos, pero ahora repetirse algo más rápido, algo de 2 minutos, y incremento de 1, ya que está puesto así el modo, y así, y así ganamos un poco de tiempo por jugar. Esto es jugar rápido, jugar todo lo rápido que puedas, y no importa tanto el material quizás, sino el tiempo, a ver, si juegas rápido, importa más la materia, porque, de hecho, ¿cuánto hemos perdido de tiempo? ¿5 segundos? ¿4? Bueno, 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 vamos a jugar aquí, esto, lo más rápido que podamos, vale, me toma, perfecto, yo tomo, no me dejaba capturar el peón, no sé por qué, ¿me tendrá manía? Quizás. A ver, a ver, me retiro el caballo, todo bien, todo correcto, yo que me alegro. Ahora, a ver, azul B7, toco el peón, me exhibe Q, me cerco del peón, no pasa nada, bueno, a ver, no, mejor lo retiro. Está pensando en torre 8 y así, cuando eso, le traigo la dama, pero, no. Cada vez bien me tendréis en mi caballo, ya no me lo puedo quitar, no me lo puedo despejar. Bueno, me está molestando bastante el arce 9-3, ya que, eh, hay, hay toques en G6, sí. Bueno, le capturo, creo que no pasa nada, y ya me quiere hacer el lío. Sí, ya me lo quiere bien. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver si podemos evitarlo. A ver, claro, siempre tenemos B5, y ya está. Hombre, gracias, amigo. Gracias por taparte, eh, tu alfil. Su mejor alfil es el etapa. Un aplauso a este gran jugador. Bueno, pues, ofrezo con miedo de damas, ya que, creo que tengo el peón de más, si no me equivoco. A ver, a ver, si tengo el peón de más, si, el bebé. Ahí, va, uh, me la acepta. Uh, gracias. Y es que no puede captar ningún peón y, así, recuperar el peón. Me confío, y aquí tiene la torre, pero es el bebé, no puede peón más, tengo el peón, y eso. Y ese alfil suyo, yo quiero que desaparezca, ¿no? O sea, que sea malo. Uff. Lol. Toma aquí. Futs. Adiós, tu torre. Y esto es bastante, y esto es bastante troll, ¿no? Madre mía. Aquí, le viene encima. Avanzo aquí, avanzo ya. Ese alfil se va a tomar por cua. Y no puedes tomarlo, porque tomo tu alfil. Tienes que mover tu alfil, te lo cambio y avanzo el peón. Everything is awesome when I do it with you. ¿Qué mal canto? Oh my God. Oh my God. ¿Qué mal canto? Si me quieres cambiar, cámbiame la fil. Tienes que mover tu alfil. ¿Cómo se me va? La, 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 ya. Se me va muchísimo. Se me va muchísimo. Y bueno, tres peones. Tres peoncitos de E.M.A.S. Bueno, pues este final yo creo que es bastante fácil. Porque con tres peones de más, difícil no ganar. Oh my God. La frase, como ya acaba de rimar. Aunque 30 segundos, no sé que ahora la acabemos por tiempo, ¿sabes? ¿Cómo ventilaríamos esta partida? Uy, ese rey. ¿Quién no se debería haber metido por donde se ha metido? Ay, ay, ay. Pobre rey. Vamos a ver este hack. Vale, gracias por quitar tu rey. Y ponemos nuestra torre de sentimiento del peón de F7. Perdón que tenga la voz un poco tomada. No sé si se notará. Y bueno. A ver. No, que me tome. O sea, que me tome. Vale, tengo que jugar rápido. Ya que no lleva nada. Nada de tiempo. Gracias por tu peón. Sabía que iba a jugar esa. Es que ya sabía. Vale, vale, vale. Ahora le he dejado todo, que bueno. ¿Vale? No, no. ¡Ay, Dios mío! Lo digo que me quedan sin estos penes. ¿Tiene jaque? Tenía jaque, no sé por qué no lo ha hecho. ¡Vámonos! Bien, bien, bien. Yo creo que también, aunque él haya creado el curatorio, esta parte ya yo creo que si aún así tuviéramos tiempo de más, yo creo que esta partida la podría ganar, o tablas por lo menos. Tablas, sí, eran tablas, creo yo, aunque bueno. Mirad, yo tenía más cosillas para que su torre tocara el peón, aunque claro, con el peón tomo el peón, me toco la torre. Sí, son tablas, son tablas. No hay nada más que mirar. Eran tablas, pero bueno, la cosa es que el tiempo tengo jugado a mi favor. Y es decir, esta partida, si tomaba con la torre el peón, yo andaba, coronaba y me comía su torre. O como lo podéis decir que le tapaba así, pero deja aquí y tengo dama por torre. Y bueno, si tomaba mi torre, coronaba, eso es fácil. Y si tomaba el peón, que es lo mejor, yo tomaba el de uno. Y reí de dos, creo que es la mejor jugada para él. Y si está tu camino, mi torre y mi peón, pueda tanto y suficiente material, torre contra torre, como llamarlo X, llamarlo Y. Y bueno, por favor dejar like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. También, si queréis ver más vídeos con mi locura, tenéis un vídeo en el que más que ajedrez, es locura. Y es un vídeo que hice con un amigo mío, que se llama Rubén. Os lo dejo aquí en la descripción o en anotaciones. No sé dónde os la dejaré, creo que en información. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!